Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones, a estas charlas que estamos teniendo durante estos días que abordan un tema en particular y es el marketing de contenidos, de cómo enriquecemos nuestras marcas y nuestras estrategias con narrativas. Mi nombre es Perla Toro y le doy un saludo muy especial a todos los empresarios y a todas las empresarias que se conectan desde diferentes territorios de Antioquia y del Valle de la Burrá y con quien hemos estado conversando toda esta semana sobre estos temas en particular. En la charla pasada estuvimos concentrados en analizar tres puntos en particular. Uno de ellos fue el propósito y los otros dos eran dos escenarios narrativos, dos territorios narrativos desde los cuales podemos movernos como marcas. Entre las cosas que habíamos dicho era que íbamos a empezar a imaginar nuestras marcas dentro de ese mundo y a tejer propósito. Hoy les quiero traer un ejemplo de propósito de una marca de las que se declara dentro del mundo del capitalismo consciente y que tiene un propósito particular para traducirles un poco más con un ejemplo de esto. Se trata de una marca que a mí me gusta mucho, es una marca que se llama Patagonia y es una marca que se dedica a vender ropa para deporte de alta montaña, sobre todo para deporte de montaña. Es una marca que tiene una potencia y una relación muy grande con la naturaleza y cuyo propósito superior es crear el mejor producto, no causar daños innecesarios, usar el negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis del medio ambiente. Este es el propósito superior de Patagonia. Y cuando ya nosotros lo empezamos a mirar dentro del campo de contenido, entonces nos encontramos con que Patagonia es una marca que cuando ustedes ingresan a sus redes sociales y a su página web, primero prefiere contarte cómo arreglar esa chaqueta que se te dañó, cómo arreglar esa camisa para alta montaña que se acaba de dañar antes de venderte una camisa nueva. Eso es un propósito superior vinculado a un contenido particular y aquí vemos todo el tema del propósito cuando decimos cuidado del medio ambiente, no están vendiendo más, te están enseñando a arreglar esa chaqueta. Incluso es una marca donde primero vas a encontrar una historia de la persona que tiene una granja sostenible dentro de la selva antes incluso que encontrar la venta de un producto. Entonces, habiendo pasado por ahí para que empiecen a imaginarse cuando uno tiene propósito versus contenido, cómo debe moverse, yo quiero compartir hoy con ustedes como algunos tips que son relevantes cuando nosotros empezamos a imaginar el contenido. Entonces, ¿qué tiene que tener el contenido? ¿Qué tiene que tener ese contenido que yo produzco como marca? Hay unas palabras que son claves, que tiene que tener todo contenido cuando nosotros nos enfrentamos hoy día a hablar del marketing de contenidos, valga la redundancia, y es que ese contenido ha de ser relevante, ha de ser convincente, ha de ser persuasivo, oportuno, entendible, informativo y sobre todo ha de ser auténtico y único. Pero entonces la pregunta que viene es, ¿y yo cómo logro eso? ¿Cómo hago para lograr eso? Entonces, aquí les traigo como una serie de recomendaciones que les pueden servir, algunas muy obvias, pero que cuando nosotros estamos produciendo contenido se nos olvida y no hacemos de ellas algo, digamos, como tan interiorizado, sino que asumimos que eso ya existe y se nos olvida que eso es importante. Lo primero, la primera recomendación que les puedo dar el día de hoy es mostrar más y decir menos. Las marcas tenemos una costumbre que nace mucho del ego, que nace mucho de eso de sentirnos superiores frente a las audiencias y es de creer que las sabemos todas y que tenemos que mostrarle todo al usuario. Y cuando nosotros hablamos de una narrativa, no solamente centrada en propósito, sino también centrada en el usuario, nosotros tenemos que considerar al usuario desde la interactividad y desde la inmersión como algo fundamental. Entonces, cuando yo dejo que el usuario tome decisiones y le muestro más de lo que digo como marca, ahí estoy, digamos, teniendo una muy buena aproximación a las historias con el usuario en el centro. La segunda es unir las historias e ir hacia atrás. Sobre todo cuando hablamos de este segundo punto, hablamos de las llamadas precuelas. Aquí algunas de las marcas y de los escenarios narrativos que nos enseñan mucho de las precuelas son sobre todo, por ejemplo, las películas de superhéroes. Y es que las películas de superhéroes siempre están atadas con algo que pasó. Entonces, digamos que la historia nunca termina y la historia puede volverse tanto hacia atrás como puede llegar adelante. Entonces, el tener precuelas y secuelas es muy buen consejo cuando nosotros estamos dentro del escenario del marketing de contenidos. Esto podríamos traducirlo, por ejemplo, en crear series de contenidos. En vez de estar todo el día publicando cosas como loquitos, tener como unas series y unos temas particulares en los que yo me muevo. Un tercio punto que definitivamente es supremamente importante y sobre todo cuando hablamos de marketing de contenidos en el escenario digital es ser interactivo. Dejar que el usuario tome decisiones, dejar que el usuario le aporte a mi contenido. Incluso les cuento una experiencia que tuvimos en Confama recientemente con este tema de ser interactivo. Y es que publicamos algunas recomendaciones de Netflix dentro de Twitter y dentro de otras plataformas. Y en Twitter precisamente una chica nos dice, un usuario, una integrante de esta gran audiencia que es Confama, nos dice que muchas gracias por las recomendaciones, pero que estaban muy males. Entonces, lo que nosotros le decimos desde la cuenta es, bueno, entendemos que los gustos son toda una esfera narrativa diferente, son toda una esfera estética diferente. Ayúdenos usted a construir sus recomendados. Y el fin de semana los recomendados que publicamos fueron gracias a ella que también se animó a construir con nosotros este contenido. A eso es lo que llamamos ser interactivo, como uno de los principios fundamentales dentro de la construcción de historias. El otro es tener a la audiencia presente. Un ejemplo de que es tener a la audiencia presente podemos encontrarlo en una plataforma como Spotify. Por ejemplo, Spotify es una plataforma que recurrentemente te da recomendaciones de listas para empezar el día, listas para tomar un café. Eso es tener a una audiencia presente, es entender el ritmo de la audiencia, entender lo que la audiencia está haciendo y darle contenido que tenga que ver con su ritmo y con su estado de vida en ese momento. Otra recomendación que también es bastante importante es encontrar el por qué. Normalmente las marcas tienen un qué, tienen un cómo y tienen un por qué. Y en realidad los usuarios no quieren saber en este momento del marketing el qué. El qué es el producto, por ejemplo, qué es lo que yo vendo. ¿Tienen que saberlo? Sí. Pero cuando yo estoy hablando de marketing de contenidos, no me voy a concentrar en el qué. Me voy a concentrar en el por qué. Es decir, en el propósito, similar al ejemplo que les daba de Patagonia hace un momento. Otro principio fundamental, a mí este me encanta, me fascina porque además me parece que es donde entra toda la colaboración y todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras audiencias, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, es básicamente entender que publicar una historia es el principio y no el final. Cuando ustedes publican una historia, empiezan a pasar un montón de cosas alrededor de ellas, un montón de construcciones. Incluso yo podría, desde la intención misma de el call to action que yo hago dentro de mi contenido, invitar a las personas a compartir sus propias experiencias y después esto, volverle un contenido diferente. Y así ir dando círculos, jalando el hilo, jalando la pita. Nosotros tenemos una persona muy cercana que se llama Belento Regrosa en Confama que ella siempre nos dice, las historias no se acaban, jalen del hilo. Cuando yo entiendo que publicar es solamente el principio y no el final, jalo del hilo. Y sigo hablando de esa historia para convertirla cada vez en algo mucho más grande y con mucha más potencia. Otro punto que es importante entender es que la frecuencia ha cambiado. Después podemos entrar a hablar un poco más de los temas de distribución, de cómo la distribución se vuelve importante en estos escenarios, pero es entender que ya no solamente es publicar, es entender publicar a qué horas, bajo qué ritmo, para cuál plataforma y qué clase de contenido. Adicional a eso, las redes nos dan como algunas ayuditas y es que yo también puedo invitar, digamos, a los usuarios a guardar ese contenido para consumirlo después o hacer algunas estrategias tipo resúmenes. Después vamos a entrar un poco más en esa que es clave, que es todo el tema de la distribución y de la redistribución del contenido. A veces, aunque parezca contradictorio con lo primero que les digo, tenemos que explicar lo obvio. Entonces, digamos que dentro de las estrategias uno no puede partir de que lo que explicó al principio ya nunca lo va a volver a explicar porque los usuarios no son completamente lineales y además eso es de mucho ego creer que los usuarios tienen que ver todo lo que nosotros publicamos. Entonces, hay momentos donde lo que ustedes consideren obvio y fundamental hay que volverlo a explicar una y otra vez, una y otra vez y hay que explicar eso que para nosotros parece obvio. Y el último principio que a mí me parece clave, me parece tal vez uno de los más importantes que debemos de tener en cuenta en este momento es el entendimiento de la inspiración de la realidad. No significa que no podamos hacer ficción y la ficción a mí en particular me encanta, me gusta mucho ficcionar, pero digamos que cuando nosotros hablamos de marketing de contenidos y planteamos historias, una de las invitaciones que hay es a que sean creíbles. La verosimilitud es fundamental dentro de las historias. Entonces, con esas nueve recomendaciones digamos que ya podemos empezar a imaginarnos cómo van a ser esas historias que ustedes le van a poner a ese propósito, qué clase de historias quieren. Entonces, ya tenemos propósito, tenemos territorios narrativos y en este momento estamos diciendo que tenemos unas claves para empezar a crear contenido, para empezar a imaginar cuál es el contenido que nosotros queremos. Pero estratégicamente haríamos muy poco si nosotros no nos concentramos en resolver un problema de marketing, en resolver un problema de mercadeo. Entonces, la invitación en este momento y para la próxima conversación es que empecemos a imaginarnos un triángulo. Yo digo a modo de chiste que el matrimonio perfecto es un triángulo, que las mejores relaciones se dan entre tres, pero en este caso sí que es cierto porque dentro de ese triángulo tenemos tres cosas fundamentales, objetivo, meta y métrica. Pero primero vamos a empezar a imaginarnos el mundo del objetivo, a pensarlo. Lo que les recomiendo es que para la próxima charla que tengamos, tengamos claro un problema de marketing que nosotros queramos resolver dentro de nuestra organización y que creamos que se puede resolver con contenido. Yo les voy a dar algunos ejemplos de objetivos que pueden existir dentro del mundo de marketing. Tenemos como dos escenarios desde donde nos podemos encontrar cuando hablamos de objetivos de mercadeo. El primer escenario es el objetivo de negocio y el segundo escenario es el objetivo de clientes, de cara al cliente. Entonces, imaginemos nosotros qué queremos resolver. Los objetivos de cara al negocio son objetivos que por ejemplo buscan fortalecer marca, que pueden buscar aumentar las ventas, que es uno de los objetivos más comunes que uno encuentra dentro del mundo del mercadeo y que puede otro objetivo ser capturar prospectos. ¿Qué es un prospecto? Es cuando yo capturo un dato de una persona que se sintió atraída por un contenido mío y que potencialmente se puede convertir en un cliente. Entonces, capturar prospectos digamos para traducirlos sin ser la traducción más exacta puede ser como capturar datos de personas que después pueden llegar a ser mis potenciales clientes. Esos son objetivos que yo puedo concentrar dentro del mundo del negocio. Pensemos si los contenidos pueden ayudarnos a resolver uno de estos objetivos. Y ya cuando los llevo objetivos de cliente que al final de cuentas son objetivos de negocio pero la separación es sana sobre todo para imaginar ese problema que nosotros queremos resolver podemos imaginarlo desde objetivos para mejorar el servicio las áreas de mercadeo las áreas de comunicación tenemos una muy mala costumbre y es que no nos involucramos mucho ni con las áreas de ventas ni con las áreas de servicio al cliente y al final de cuentas todo esto es mercadeo entonces esa conversación es supremamente clave y ese puede ser un objetivo de mercadeo mejorar el servicio el segundo punto que yo puedo considerar dentro de este escenario es conocer mejor al cliente entonces un objetivo de cara al cliente en el que el contenido me puede ayudar mucho por la clase de interacción que se puede generar es conocer mejor a ese cliente y de cara al cliente también podemos tener objetivos de satisfacción y podemos tener objetivos de fidelización entonces ¿cuál es la invitación en este momento? A que empecemos a imaginar ese problema que insisto ese problema que yo tengo dentro de mi empresa y en el que creo que mi contenido puede servir a la luz de estos escenarios que les acabo de proponer y ya después seguiremos conversando un poco más les recuerdo que si tienen algún comentario si tienen alguna pregunta pueden hacerlo en los comentarios de este video y yo con mucho gusto estaré pendiente de la red para resolverlos incluso hace ocho días me preguntaron como por recomendaciones de libros y de videos que hablaran mucho más de la creación de contenidos del storytelling recomendé algunos me dijeron otras personas que por favor no recomendara tantos contenidos en inglés trataré de recomendar más contenidos que tengan traducción al español o videos que tengan subtítulos y les agradezco por esa sugerencia muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días ya saben si tienen alguna duda acá en los comentarios pueden encontrar digamos como una forma de contacto donde nos podemos comunicar para tener una respuesta chao chao ¡Gracias!